Hola Géminis, Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo estás Géminis? Vamos a hacer una lectura atemporal, tarot pura y exclusivamente. Vamos a ver qué energías tenemos. ¡Ah! Y ya se cayó una. Bueno, 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 bueno. Esto equivale a una carta que tiene que ver con... En este tarot es resurgir de las cenizas, ¿no? Géminis. Géminis, mirá las lecturas anteriores. Yo hablo de astrología en algunas. Después hay otra que es para... Sí, hay otra que es para elevar la vibración. Mirá la esa también, cuando estés en una. Esto es tarot nada más. Bueno, entonces, acá lo que parece ser... Géminis está intentando resucitar de sus cenizas. Vamos, Géminis, ¿eh? Upa. Mirá, salió dos veces un león. No sé si vos tenés gente de Leo ahí en tu vida. ¿Qué pasa con los leones? Bueno, los leones... Los leones caminan solo, Géminis. No te olvides de esta frase. Géminis viene. Yo hablo siempre en todas las lecturas de lo mismo, porque los tránsitos duran mucho tiempo a nivel astrológico. Yo sé mucho de astrología, así que miren las otras lecturas. Bueno, acá lo que parece ser es como que Géminis está... Como que no la ha pasado bien en un momento anterior. Fíjate cómo... Es así, mirá esta carta. Vamos a observarla. Es un camello. Estoy escuchando música ahora. Es un camello. Y es un león. Y de ese león sale la persona, ¿no? Tal vez, Géminis, estuviste muy condicionado. O muy condicionada por algunas personas, ¿no? Por ahí estabas con gente que te tiraba mala energía o para abajo y vos no podías ver tus propios recursos o tus propios valores. El tema de con quién te rodeas, ¿no? Porque mirá esta carta también. Es un león que está rodeado de ovejas. Esta carta trata sobre un león que lo han... Esta carta trata sobre un león que lo han criado corderos, ¿no? Entonces le hicieron creer que era un cordero. Y el león tuvo que ir a un río a mirarse en el espejo la cara para darse cuenta que en realidad era un león. Y él, como estaba rodeado de corderos, toda su vida creyó que era un cordero. Y en realidad no lo es, ¿no? Géminis, ¿con quién te estás rodeando? Atención. Acá puede ser que vos estés resucitando de las cenizas, pero en silencio, que nadie lo sepa. Por ahí estás meditando realmente. Acá esta carta es una energía femenina. Tal vez algunos han sido padres o madres, ¿no? O están con este deseo. Hay algo en secreto que ustedes están queriendo hacer, ¿no? Y bueno, tal vez la meditación. Esta carta es una mujer que está rodeada de delfines. Por ahí tienen algún tema con sus madres o con las mujeres de su familia, ¿no? Por ahí si sos geminiana, estás queriendo soltar estos vínculos familiares que tanto molestan, que tan pesados son. Por ahí toda tu vida te dejaste influenciar por tus familiares y cuando te alejaste hiciste amigos nuevos, te diste cuenta que podés triunfar en la vida igual sin tener que hacerle tanto caso, ¿no? Mirá, uy, la luna. Y acá está la luna también. Ay, mi lunita. Bueno, la luna. La luna. Miedos, temores. Esto que te digo, ¿no? Por ahí es más bien una energía de con quién te estás rodeando. Ya te digo, Géminis. Esta lectura es para cuando la veas. Es atemporal, ¿eh? Si la viste, no sé, 200 años después, tenía que suceder para que te des cuenta. Géminis, vamos a ver entonces. La luna también sigue vigente. El tema de los miedos, los temores. Algunas intuiciones muy, muy, muy fuertes también puede ser, ¿no? Por ahí algunos geminianos, si sos hombre, tenés mucha energía femenina o te das cuenta que las mujeres de tu familia están ahí, media en una, media turbia, no sé, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, Géminis. Géminis, no te olvides que podés colaborarme. Un cafecito. Pero un cafecito es una aplicación que se usa con Mercado Pago. El mínimo es 300 pesos, no es nada. Es como invitarme a tomar una cerveza. Así que, Géminis, coláborame ese cafecito. Si tenés amigos que les gusta el tarot, también, compartime el canal, así me ayudas a crecer. Todas las ayudas que uno da siempre reciben, siempre vuelven. Así que, wow, mirá todas las cartas celestes que están saliendo, Géminis. Increíble, ¿eh? Mucha energía de aire. Bueno, si estás viendo esta lectura en julio, vas a tener Venus en Géminis. Así que, mucha energía de querer embellecerte a vos misma del amor propio. Esto que te digo, ¿no? Resucitando de las cenizas en secreto, ¿te diste cuenta que estabas mal rodeado? Cuidado. Y, bueno. Entonces, tenemos acá, otra vez la sacerdotisa. Mirá, dos veces salió la sacerdotisa. La sacerdotisa acá, fíjate, en esta carta la sacerdotisa tiene una luna gigante abajo y la luna en la cabeza, ¿no? Digamos, la luna vibra como energía de intuición. Intuición. Tal vez si sos geminiano, también estás recontra femenino, intuitivo, ¿no? Viste ahí, percibiendo las cosas. Bueno, dicen que algunos geminianos están con esta intuición a flor de piel, pero a nivel astrológico. Y acá es increíble, porque esta lectura no tiene nada de astrología. Y está saliendo que... Intuición, intuición, intuición. Para mí, Géminis sigue estando esta energía. Mirá, ay, Dios, me vuelvo loca. Acá sale, mirá, otra vez... Mirá. Ay, Géminis, no lo puedo creer. Mirá esta carta, ¿no? Camello, león, saliendo de este león. Y acá es una mujer metiéndole las manos en el león. Yo no sé si ustedes tienen gente de Leo en la familia. Atención a esa gente. También, atención a... Bueno, tal vez vas a tener que sosegar vos con tu intuición a algunas personas, ¿no? O por ahí te toca dar algunos consejos o por ahí te toca aclarar algunas cuestiones. Vas a usar tu intuición para darte cuenta quiénes son los buenos y quiénes no, me parece, ¿eh? Mirá, a nivel trabajo se ve como una propuesta. Acá sí hay mucho movimiento. El trabajo, si estás en una que no sabes muy bien qué sucede, vos vas a tener que ofrecer cosas y también va a haber gente que no quiera. O sea, puede ser que algunas peleas vengan o algunas discusiones dentro de lo que es el ambiente familiar. Por ahí el trabajo está medio aguerrido. Por ahí si trabajás con familia pasa algo también. Vos querés proponer, la gente rechaza. No sé, hay un tema ahí, Géminis, que eso lo vas a entender solamente vos. Creo que a nivel trabajo te va a tocar ponerle las manos a este león para que... porque así parece ser que hay energía de pelea. Vas a tener vos que estar ahí con tu intuición como si fueses mediador o mediadora, ¿eh? Mirá, Géminis está dándose cuenta de algunas traiciones o engaños. Acá te diste cuenta de algo realmente. En tu mente estás pensando mucho en una traición que ha sucedido. Acá hay alguien que hizo algo que no estuvo muy bien y vos estás ahí desconfiando, desconfiando. ¿Qué querés que te diga, Géminis? Esta es la energía que tengo. Esta es la energía que sale. Mirá, en secreto vas a hacer a toda costa tomar decisiones. Ya te digo, para mí vino alguien y te tiró una aposta que te quedó... te quedaste con la boca abierta, ¿no? Como... ¡Ay, Dios! ¿Cómo pudo haber pasado esto durante tanto tiempo y yo no lo vi? Una cosa sí me da la sensación. Te juro por Dios. Decisiones que tomar real. O sea, acá se te ofrecen muchas cosas y acá está... Para mí, sinceramente, Géminis, esta lectura habla de esto para cuando lo veas. Para cuando lo veas, habla de ahora me di cuenta y qué hago con esto. ¿Qué sé? Porque esto que sabés es una carta fuerte, digamos, ¿no? Que vas a ver cómo la jugás, digamos. Bueno, Géminis, mirá las lecturas para elevar la vibración. Mirá la lectura de fin de junio, principio de julio. Acá, sinceramente, para mí, inclusive, hay algo a nivel familiar, ¿no? Porque, mirá, esta carta de... Esta energía de aguerrido, de, bueno, hubo una pelea, discutí, traicioné, o discutimos, me enteré que me traicionaste, no sé. Pero me parece que viene por el tema familiar. ¿Qué decirte? Géminis, fíjate con quién te estás juntando. ¿Quién te rodea? Acá hay un tema de vos, en secreto, sabés cosas de tu familia, estás ahí medio que... Inclusive, a veces, por ahí te cuesta dormir, ¿no? La familia perturba. Sinceramente, para mí, salen cosas a la luz, no lo digo más, es repetitivo, pero ¿qué querés que le diga? Encima sale acá, sale acá, sale en todo el lado esto. Géminis. Vas a tener que usar tu objetividad para hacer malabares con cosas. A geminianos que piensan en amor, también esto, ¿no? En secreto, vos ahora te vas a dar cuenta que vos tenés una energía que no la estabas usando por miedo. Vos tenés una energía o una inteligencia o una astucia que no la estabas usando porque tal vez no te sentías comprendido, inclusive, o comprendida, ¿no? Llegas a alguien que tal vez te hace sentir comprendido o comprendida y por ahí empezás a pensar de otra manera, ¿no? Sobre este dolor, sobre estas cosas que han pasado. Y mirá, hay energía de pareja igual, hay energía de estar juntos. Si sos geminiana, vos vas a estar acá tal vez... A ver, para mí, es una toda costa, ¿qué querés que te diga? O sea, algunos a toda costa van a querer seguir con este vínculo más allá de algunas traiciones que se hayan dado cuenta, ¿no? Para los que estén en pareja, sinceramente, la energía femenina acá está más racional, inclusive, por ahí algunos geminianos dicen que tienen esto de la evasión, ¿no? No me gusta algo... ¡Uy, me tengo que ir! ¡Uy, me tengo que ir! Bueno, la energía está junta igual, acá la energía femenina va a estar volátil, va a estar... Bueno, Venus en Géminis también te va a dar esto de bueno, tal vez quiero varias opciones, bueno, quiero todo, quiero estar en todos lados y la energía masculina está recontrasensible, va a haber mucha sensibilidad también, ¿eh? así que acá tal vez puede ser que vos te das cuenta que estabas con un hombre si estás en pareja que el hombre es muy sensible acá ya te digo, geminianos que están solos hay gente, ¿eh? Hay energía femenina con signo de aire que puede ser de acuario de Géminis de Libra y hay energía masculina que puede ser de cáncer, de escorpio o de Pisces atención, si estás solo, sola hay mucha chance si vos estás volátil que encuentres gente resensible si vos estás resensible que encuentres gente re volátil, intelectual, no sé todas esas cuestiones, ¿no? y acá hay como una toda costa querer estar con alguien sinceramente pero veo energías distintas veo energías diferentes a nivel salud ya te digo hay tantas opciones tantas cosas por ahí algunos se dan cuenta de algunos vicios de alguien o esas cosas, ¿no? mira todas las copas que tiene estoy haciendo malabares con tantas opciones también puede ser o haciendo malabares ojo con el chupe porque acá sí se ve esta energía con divagar mentalmente, ¿no? haciendo malabares con cosas que salen a la luz Géminis si tenés el problema de salud salí al mundo averiguar sobre ese tema fíjate, ¿no? porque tal vez acá para mí es una cuestión de encierro también si estás muy encerrado necesitas salir más a la calle, al mundo esto que te digo, ¿no? uy, me tengo que ir te va a despertar una chispa que por ahí te ayuda a mejorar tu salud hay que moverse sinceramente si estás pensando en alguien hogar, casa, familia algún familiar algún pariente acá esto que te digo por ahí viene algún familiar que te charla sobre algo y te das cuenta de tu potencial, ¿no? el juicio con la sota y otra sota hay mucha energía de comunicación de gente joven de redes sociales de retomar las riendas realmente pero sí me da la sensación que es mucha energía de pensar, 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 ¿no? por ahí te diste cuenta del lado oscuro de algunas personas y ahora ¿qué hacemos con todo esto? bueno, Géminis entonces vas a tener que ayudar a sosegar a alguna gente en el trabajo ya te digo o sosegarte vos para no pelear porque hay energía de pelea en el trabajo o de que llega gente ahí medio hablando al pedo no sé esas cosas vos acá hay un tema de pensar ya te digo sosegá tus pensamientos también porque el dolor acá está en la mente en cómo vos pensás por ahí pensás mal por ahí vos estás medio tóxico por ahí vos estás pensando como un cordero y no te das cuenta que vos viste capaz no necesitabas a los demás para que te vaya bien en la vida te hicieron creer que necesitabas 200 personas a tu alrededor para ser más feliz por eso fijate cuáles son tus pensamientos ¿qué te hicieron creer a vos qué es lo que te va a hacer feliz porque capaz vos te das cuenta que a vos te hace feliz otra cosa y listo y nos revimos y vas a tener que meterle las manos en el león así para que el león no muerda o vas a tener que meterte vos las manos para decir bueno no voy a morder porque la verdad es otra y yo la sé ¿me entendés? Gemini recontraintuitivo no te digo más energía masculina acá dentro de un tiempito un par de semanas acá yo te digo energía masculina si te interesa alguien acá puede venir alguien muy 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 sensible salen a la luz eventos todo eso si estás en pareja estás muy bien aspectado tal vez alguien te da una mano porque se ve una energía femenina haciendo malabares con muchas cosas cargando con más peso de lo que le corresponde y se ve una energía masculina saliendo al mundo sociabilizando un poco más bueno tal vez Gemini tiene muchas ganas de mostrarse y se ve la energía de redes sociales también acá Gemini bueno mandame ese cafecito para comprar velitas y mira tu ascendente y las otras lecturas porque hablo de astrología y es muy importante Gemini te mando un abracito nos vemos chiquitin chiquitin chiquitin